Música Quiero decirles que viene más inversión, vienen más obras y proyectos para seguir transformando esta frontera y que será sin duda alguna un esfuerzo en conjunto porque seguiremos trabajando mano a mano con José Ángel, con su presidente municipal en beneficio de todas las familias de Nogales Este es el año de la transformación Para nosotros, quienes debemos llevar a cabo el mandato de los ciudadanos es la oportunidad para hacer mejor todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora Ha sido por lo tanto un año de retos y definiciones pero también de acciones y de resultados Hemos trabajado juntos en la transformación de nuestro estado y lo seguiremos haciendo siempre pensando en el bienestar de las mayorías Música 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 Música